Ya tenemos en la línea al ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez, le platicaba al principio del informativo que la Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y Sus Familias de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal, comienza un operativo de Bienvenido Migrante a la Ciudad de México. Te agradecemos muchísimo, ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez, titular de la Dirección de Atención a Huéspedes, el que nos tomen la llamada. No, 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 al contrario, gracias Eduardo por permitirnos informar de este operativo. ¿Cuándo comienza el operativo? ¿Cuáles son los alcances que se va a tener y los apoyos que van a tener nuestros migrantes? Bueno, este operativo inició el día de ayer con el banderazo de nuestra secretaria, la licenciada Rosa Lígera Rodríguez y termina el 9 de diciembre. Es prácticamente un poquito más de un mes, en donde instalamos 16 módulos en diversos puntos de la ciudad. Ahora, si me permites, los detallaré. Atendidos por 54 brigadistas que están capacitados, recibieron una capacitación previa, para informar a todo aquel con nacional migrante que llegue y requiera de algún servicio, de alguna información. Si no, estamos capacitados para eso. Pero también es importante mencionar que también con nacionales, migrantes, pero también extranjeros. O sea, estamos capacitados para atender migrantes de cualquier nacionalidad. Rubén, ¿y será exclusivamente en el aspecto informativo o van a brindar algunos apoyos? Porque muchas veces los migrantes y sobre todo los con nacionales, cuando regresan en estas fechas, son abusados y no saben cómo denunciar y cómo dirigirse con la misma autoridad, porque a veces la misma autoridad es la que los extorsiona. ¿Van a recibir apoyos? Sí, es correcto lo que tú dices. Mira, estos módulos están instalados, como reitero, en diversos puntos, pero no es que nuestros brigadistas se estén esperando a que llegue el migrante al módulo. Ellos se distribuyen dentro de las terminales aéreas, dentro del nuevo puerto o las zonas donde están ubicados los módulos, tratando de captar a los migrantes en el sentido de que requieren alguna información. O sea, esta es la intención de que antes de que caigan en manos de gente que, como bien tú dices, se dedica o está esperando a abusar, en muchos sentidos, del migrante por su falta de conocimiento o ignorancia, nosotros los tratamos antes para informarlos, para direccionarlos, para ayudarlos en todo lo que consideren. Tenemos información de todo índole, desde turística, desde médica, si necesitan medicamentos, desde trámites migratorios, pasaportes, algún acta de nacimiento, que muchas veces aprovechan esta temporada para venir y tramitar su acta de nacimiento, o de sus hijos, porque ya tienen muchos años fuera de la ciudad, del país. Pero también servicios de salud, servicios de localización de familiares, de ubicación de lugares, porque hay migrantes que llegan después de estar 20 años, de verdad, fuera de esta ciudad, y pues la ciudad ya cambió, entonces nosotros estamos capacitados para orientarnos y demás. Pero también, desgraciadamente, aunque han sido aproximadamente pocos los casos, en donde llegan y ya fueron ellos sorprendidos por alguna mala autoridad, ¿no?, o una autoridad falsa para iniciar algún trámito, para orientarlos, y ellos, pues, al darse cuenta que están engañados, no saben cómo levantar una denuncia, una averiguación. Entonces nosotros estamos capacitados para eso y les hacemos el acompañamiento para que levanten su denuncia y, bueno, pues, les damos el seguimiento. Pero también es importante mencionar, si en el módulo no tenemos elementos para ayudarlos, más que de información y ellos requieren otro tipo de ayuda, los canalizamos a nuestras oficinas y ahí hay el personal para que inicie el trámite y les damos el acompañamiento y demás. Rubén, ¿habrá algún teléfono donde esos migrantes se puedan comunicar, alguna página de Internet, redes sociales, y en qué lugares van a estar, ¿no? Sí, a ver, empezaría primero, si me permites, por los tres lugares. Ajá, sí, por favor. Vamos a estar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en las terminales 1 y 2, ahí va a haber un módulo, ya está un módulo ahí. En las centrales de autobuses, las 4, Norte, Sur, Oriente y Poniente, estamos en tres estaciones de máxima fluencia, que es Chabacán, Opa, Ticlán y Terminal Aérea. Estaciones del metro. Del metro. Estamos en las esplanadas de las delegaciones Xochimilco, Gustavo Madero e Iztapalapa. Y en puntos de concurrencia, de alguna manera, turísticos, como es la Catedral, en el Zócalo, el Ángel de Independencia y Reforma, la Alameda Central, ahí en la Avenida Juárez. Y en la delegación Cuauhtémoc, ¿por qué no? Que es la zona de donde hay más embajadas y, obviamente, es el centro de la ciudad, el corazón mismo de la ciudad, ¿no van a estar ahí? Bueno, en la delegación Cuauhtémoc tenemos el de la Catedral, el del Ángel de Independencia y el de la Alameda. Y también el del Registro Civil, el Estadal del Registro Civil, y esos 4 módulos están en la delegación Cuauhtémoc. Claro. Bien, entonces, ¿y las teléfonos y internet? Sí, bueno, la página de internet es Cederec. Inclusive, nada más se entra a Cederec y ahí aparece desplegado el punto de, en ese momento, de operativo migrante, y ahí están estas ubicaciones y teléfonos. Pero, si me permites, te doy los teléfonos. Sí. Aclarando que estos teléfonos funcionan los 365 días del año, no nada más en este operativo. Bien. Si son permanentes de lunes a domingo, y en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Mira, para cualquier punto de la República, inclusive, pues, obviamente, de la Ciudad de México, que quieran alguna información, es el 01-800-0911. 0-9-11. 0-1-800-09-11. Correcto. Pues ahí está la información. Perdón, pero tenemos una línea internacional, ¿eh?, con llamadas sin cobro de Canadá, Estados Unidos. ¿Cuál vendría siendo, por favor? Como no, es el 18-0050. ¿18-0050? ¿58? ¿58? 511. 511. Todos los días del año, de 8 de la mañana a 8 de la noche, para servirles, y obviamente, en este operativo, pues, por mayor razón. Claro. Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez, titular de la Dirección de Atención a Huespedes e Inmigrantes en este gobierno del Distrito Federal. Te agradezco muchísimo toda esta información, que sin duda, va a ser muy útil para nuestros nacionales y extranjeros. Gracias.